Para quitar el poquito de aire que pueda quedar en la tierra Presionan aquí alrededor ¿Sale? Sí, ahora Ya de una vez que se sembró el primer ejemplar por allá Van a dejar mínimo dos metros Dos pasos Dos pasos para sembrar el siguiente Y así le vamos haciendo También Va a dar una línea aquí Y otra acá ¿Entendés? Ajá Sí, vamos Vamos a darle Adiós